...saludable, como lavarse los dientes. Hubo un día que no te apetecía lavarte los dientes. Y tu madre era pesada. ¡Dan lavar los dientes, María! ¡Dan lavar los dientes! Hasta que ahora terminamos de comer y nos vamos a lavar los dientes. Porque ya lo hemos incorporado, lo tenemos manido. Eso en cuanto a querer al instrumento del orador, que es el propio orador. Pero yo pienso que cuando el instrumento, la gallina, está en forma y está... ...bien engrasada y cacarea feliz, esto es lo más importante en oratoria profesional. Quiero a mi audiencia. Si no quieres a tu audiencia, tu mensaje no llega igual. No hablamos igual. Cuando nos importan un pimiento los que están ahí sentados... ...o cuando trabajamos porque nos pagan, no funcionamos igual. Y es un espíritu este que había aquí en este país cuando yo vine... ...con 26 años y ahora ha desaparecido por completo. Es decir, ahora la gente está luchando para sacar proyectos... ...pero no por los proyectos. Luchan para que generen pasta y volver a choricear. Tío, esto es una puta vergüenza, con todos mis respetos. ¿Por qué no empezamos a luchar por los demás? ¿Por qué no empezamos a unir fuerzas, a hacer sinergia? Porque no empezáis a hacer cosas gratis por alguien que te necesita. Y vas a ver qué feliz te sientes. Que igual no hace falta irse a Mauritania a pintar escuelas, ¿eh? Igual es en tu finca, en la puerta 3, vive un chico que tiene problemas con el inglés. Tu vecino. ¿Y qué te cuesta estarte dos horas con él por semana? Y a prueba. Hostia, qué satisfacción. Personal tuya. Que le has ayudado a cambio de nada. Y además, es algo que, entre algunos de mis clientes, pues como está Escuela de Empresarios, en Valencia. Escuela de Empresarios está Manuel Palma, sonará Juan Roch, presidente Mercadona. Son arqueros de la palabra que tienen bastantes euros en el banco. El presidente Grupo Siro me viene ahora a la mente que tiene hasta avión privado. Tiene un barco y se va a Corfú cuando se le agobia un poco. Y esta gente, te lo digo porque les conozco, llega un momento. Imaginaos que dices, ostras, tío, me compraría ese coche. Mañana te lo compras. Pero es que el jueves dices, ostras, tío, me compraría un apartamento en La Malva Rosa. Mañana te lo compras. ¿Te imaginas eso? A mí me cuesta. Pero cuando todo lo puedes comprar, resulta que nada te pone ya. Cuando llevas años así, como que esto no me pone. Entonces buscan deportes de riesgo, sustancias extrañas que me hacen sentir cosas. Y cuando todo eso también deja de ponerles, la mayoría se dedican a ayudar a los demás. Porque eso sí les pone. Y montan una fundación, y montan un ONG, y se van a pintar Juelas a Mauritania. Y se van y dices, ostras, si vamos a acabar así, aunque estuviéramos forrados, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no empezamos ya a querer a los demás, a ayudar a los demás? Y vamos a claves en oratoria profesional. Pero antes, tener claro que si no creo en mí y creo en lo que digo, nadie lo hará. ¿Lo tienes claro? Si tú mismo no crees lo que dicen ni en ti. La segunda sería, sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo y además lo he preparado bien. Y el tiempo de preparación es inversamente proporcional al tiempo de la exposición. Por ejemplo, un TED, un TEDx que dura 18 minutos, es mucho más difícil de hacer la puesta en escena que lo que estoy haciendo hoy, que tengo hora y media, tengo mucho margen temporal para ajustar. Y por supuesto esto es más jodido que hacer un curso de 18 horas lectivas donde tengo muchísimo más margen de actuación. Porque a veces decís, no, es que es un discursito de la boda de mi primo, voy a hablar dos minutos. Eso es muy difícil y hay que prepararlo muy bien. Y la tercera es, no leas. Yo no sé tú, pero cuando me sube, el ponente en el atril y me pone los 80 folios y empieza a leer, yo estoy más en que le quedan dos centímetros del montón del papel que es lo que me está contando. Y además te dan ganas de decir, mire usted, el tiempo es oro y ahora no me viene muy bien estar aquí. ¿Le importaría dejármelo, me lo fotocopio un momento y ya me lo leeré en mi casa? ¿O me lo envía por e-mail? Aún no hay un orador peor, el que lee el PowerPoint. El que lee el PowerPoint, ese ya es para que lo encierren. Míralo, ahí está el hombre tan feliz pasando de la audiencia y ahí hay 67.000 palabras en cada diapositiva. Espero que aquí no haya nadie así, ¿no? Y tú dices, mire, disculpe, sé leer. No hace falta que me maree. Es decir, ya lo leo yo, ahorrese la voz. Para tu información y si vais a utilizar presentaciones de PowerPoint como apoyo, decirte que un buen PowerPoint es un complemento y sin ti no ha de servir para nada. Es decir, si mi presentación yo le doy el láser a ti y tú vas cambiando de diapos, yo me voy a tomar un café y el grupo se entera de la presentación, sería un mal PowerPoint. ¿Vamos viendo? Esto ya, darle vueltas para cómo mejorar vuestras presentaciones. Sí que hay algo que siempre digo y es la regla de oro en oratoria, es que la culpa siempre es del emisor. Dile que no estoy. Dile, ahora a las siete y media se pondrá. Ah, pero que coge y todo, ¿eh? Y le dice, dile que no está. Me la llevo a todas las conferencias. Para que le digas eso, dile que no estoy. Qué buena que eres. Bien, decía que la culpa siempre es del emisor. ¡Hala! ¿Qué has dicho? Es que es muy fácil echar el balón afuera. Es que este es tonto y no me entiende. Es tonto. Lo hago por egoísmo. Ojalá mejorar en oratoria fuese tan sencillo como darte con una varita mágica. ¡Ping! Y ya sales con una técnica brutal. Pero esto no es así. ¿No te das cuenta de que se te ha acabado el chollo? Ya no quiero que digas más. ¿Me has entendido? Quiero que preguntes, me he explicado bien, porque si tú dices que no, será mi problema seguir probando con mi mensaje hasta llegar a ti. Y me hago más grande, porque practico y aprendo. Piénsalo, si tienes tres hijos y para que hagan lo mismo, a cada uno se lo tienes que decir de una manera diferente. Y son tuyos. Cuánto más a tu equipo, que viene cada uno de una provincia, de una familia, de unas raíces, y la vida le ha ido haciendo por dentro de una manera distinta. Vamos a empezar a adaptarnos, a asumir la responsabilidad de la comunicación. Y yo siempre planteo, pues este juego, ¿no? Ahora es que como el índice de desempleo está tan elevado, pues miramos acá una plaza. Aquí la fue súper bien pagada. Tengo ahí a Lucas al fondo mosqueado, que dice, te has pasado del sueldo que has puesto. Y además, tres meses de vacaciones, machos no tienen ni los bancos. Pero, chico, es la plaza que hay. Hemos decidido, el Departamento de Recursos Humanos, pues poneros esta prueba de selección de personal. Entonces, tenéis aquí nueve numeritos que se corresponderán con esos simbolitos. Ves que el 1 es igual a una L al revés, el 2 es una U, el 5 es un cuadrado. A ver, ¿cuánto tiempo estima usted, caballero, que puede tardar en memorizar esto? Yo le hago así, le tapo la pantalla y usted me lo pinta en un papel. A ver, ¿el primero era el segundo? ¿Era el quinto? ¿Cuál era? ¿Cuánto tiempo va a tardar usted en memorizar? ¿Será inútil? ¿Para esto ha venido usted al sitio de este para buscar el puesto? Antes se va a tomar un café. A ver, el de bigote que parece que es listo. ¿Cuánto tiempo tarda usted en memorizar la serie? ¿Mande? A usted, a usted. Si es que mucho con bigote no hay. ¿Cuánto tiempo me dice usted que tarda en memorizar esto? El doble de la mitad del 7, que se vaya a tomar con el otro compañero el café. Serán inútiles, pero menudo atajo de inútiles. Lo quiero que lo sepáis ya. ¿No seré yo la inútil? Porque si solo lo hubiese explicado así, lo sabrías ya. Ya sabrías que el 1 es una L al revés, que el 2 es una U, que el 5 es un cuadrado. La culpa siempre es del emisor. Sé que es duro aceptarlo, pero es por tu bien. Vas a aprender a comunicarte mucho mejor. Y vamos a ver algunas de las herramientas que trabajamos en los cursos de oratoria. Y la primera es el silencio controlado. ¿Qué sería de la música sin silencio? Sería ruido. Y muchas veces hablamos, 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 hablamos. Y es como que hay que llenar el tiempo de palabras. Pero un buen silencio controlado nos hace que las frases sean muy cortas y se asimilen mucho mejor por aquel que te está siguiendo. Un silencio controlado, hecho antes de lo que voy a decir, despierta el interés. ¿Os acordáis cuando os contaba la fábula de Esopo que decía El campesino tenía silencio controlado. ¿Qué tenía? Una gallina. ¿Vale para algo el silencio? Si con esa estrategia hago un silencio después de algo, doy brillo a lo que he dicho. Llevo el huevo a analizar y era oro puro. Silencio controlado. Ostras, oro puro. Lo puedes ver. Vamos a trabajar la estrategia del silencio deliberadamente para enriquecer nuestro mensaje. Y con esto vamos a empezar a trabajar voz. La voz es el envoltorio de lo que encierro para que llegue a ti. Y sabemos que en oratoria trabajamos una respiración específica, que es la respiración diafragmática. Los que estáis por delante veréis que cada vez que tomo aire se me infla la panza, como estuviera de tres meses. Y normalmente respiráis de aquí arriba, con el tercio superior de los pulmones. Entonces las frases salen muy cortas, me canso más y voy perdiendo fuelle. Entonces, es una respiración en la que envío el aire muy al fondo de los pulmones y mi abdomen sale. No es que el aire pase al abdomen, pero sí el diafragma se desplaza un pelín y con ello las vísceras. Y claro, sobresale un poco y vuelve a entrar. Esto está relajado y la respiración va a ser de aquí. Por eso a veces tengo la barriga muy gorda. El culo no, es la petaca. Que ahí veo esta de rojo, está diciendo el culo. No, es la petaca. Es que este está flaco. Este está gorda. Vamos a ver, fuera coñas, cómo puedo mejorar mi respiración. Y un momento que yo recomiendo siempre es por la noche, antes de que os vayáis a dormir. Porque es un momento que no estás haciendo nada y puedes estar respirando. Y vamos a trabajar algunos aspectos de la voz. Por ejemplo, el volumen. Para lo que os pido que vais a leer todos juntos esta diapo y vais a hacer una subida de 40 puntos de volumen cada vez que las sílabas o las palabras aparezcan en rojo. ¿De acuerdo? Leyendo todos juntos, ya se pueden capitalizar con los errores que hay que transformar y optimizar a más suerte y a más desgracia, pero con una convicción que nosotros aportemos un medio de la calle que será una sustitución a ganar de inteligencia, actitud, mental, positiva. Tenemos volumen. Vamos a ver si tenemos dicción. Vamos a susurrar este texto con un susurro que yo pueda entender. ¿De acuerdo? Susurrando todos, ya. A ver, mal, mal, fatal. A ver, basta ya, mediocre. A ver, cuando hablo en voz baja, las cuerdas vocales siguen vibrando. Pero cuando susurro no vibran, ¿vale? Leer, ahora sí, claro. Susurrando todos juntos, ya. Las personas. Si os dais cuenta, cuando susurramos, mejora nuestra dicción. Por tanto, tenemos dicción. Tenemos volumen, tenemos silencios controlados, tenemos dicción. Entonces, con esos tres elementos, simplemente, en una reunión, que digas lo realmente importante que nos trae hoy. Y hay, ostras, lo importante, más importante que he hecho, subir tres puntos de volumen al pronunciar una palabra, extremar el hincapié en la dicción para que brille más que el resto, hacer un silencio controlado con estrategia. Vamos viendo que es importante. Yo de la televisión veo poco, pero veo los anuncios. Porque en este país tenemos una excelente profesión, que son los actores de doblaje. Personas que trabajan más de cuatro horas al día la voz. Trabajar la voz no es fácil. Pero sí es cierto que si oyes un anuncio, pues que están recabando fondos para los niños del cuerno de África y esa voz te dice, ayúdanos, no es lo mismo que si esa voz te dice, ayúdanos, que es una voz diafragmática, impostada, que reverbera. Hostia, esa voz me da cuánto pasta hay que poner. ¿Veis que influye muchísimo el cómo hago las cosas, el cómo digo las cosas? No solo el que digo, sino el cómo también importa. Vamos a ver si tenemos velocidad, porque a veces hablamos muy rápido todo el tiempo y perdemos los papeles con eso. Pero fíjate, reduce la velocidad al principio y al final de lo que afirmes, le darás brillo. He hecho una campana de Gauss con mi velocidad. Pues te pones tú en pie, ahí hice yo. Tú sabes que en mis conferencias casi nadie se sienta en primera fila, tío. Has pinchado, has pinchado mogollón. Bien, lo que tienes que hacer es, hemos ensayado tú y yo, llevamos dos semanas. Tienes que cantarnos el estribillo de una canción. Primero lo vas a cantar lento, para que veamos que tienes velocidad. Y cuando yo te diga ya, entonces tienes que cantarlo rápido, ¿de acuerdo? Te doy alguna, yo qué sé, la más manida, la vaca lechera, la cucaracha, Navidad y llego a cumpleaños feliz. Cualquiera. Entonces mira tu audiencia. Miedo escénico al poder. Venga, a cantar. Cumpleaños feliz. Mismo, va. Pero esa tío, ¿no? Venga, va, esa mismo. Lento. Y yo te aviso cuando tienes que correr. Tío, no se te oye. Tú no te cortes, tú ahí. Ah, rápido. ¿Tu nombre? ¡Un aplauso para Diego! El registro es una voz que no es mi voz. Ábreme la puerta. No, no, que me comerás. He hecho dos voces y ninguna de las dos era la mía. Pues nos haces tú dos voces. Pero te pones de pie para que te puedan ver y salgas en el Mediterráneo. Tú mira para tu público. Tú tienes que decirles algo con dos voces y ninguna de las dos voces tiene que ser la tuya. Y ya te he oído, o sea que... ¿Y tu nombre es? Carmina. Carmina, Ciralí. Hola a todos, estoy encantada de estar aquí. ¿Y ahora? Hola a todos, estoy encantada de estar aquí. ¡Un aplauso para Carmina! Me he quedado en blanco. ¿Alguna vez os habéis quedado en blanco? Se pasa fatal, ¿eh? No sé qué decir, pero ¿puedo repetir lo último que he dicho? Sé lo que he dicho. ¿Puedo hacer un resumen? ¿Puedo poner un ejemplo que no lo usáis? Y el ejemplo es una manera viva de atraer la atención del que escucha. Y además no se olvida jamás. La teoría ocupa memoria superficial. En tres meses hemos olvidado toda la teoría. Sin embargo, el ejemplo cala de manera indeleble. Utilizar esto de contar ejemplos. Es como una campana poderosa. La atención vuelve de la audiencia. ¿Puedo lanzar una pregunta retórica como he hecho yo? Que he dicho, ¿alguno se ha quedado en blanco? Uno ha dicho, sí, yo no. Yo hago un acuerdo, yo. ¿Qué estoy haciendo con estas cosas? Ganar tiempo desesperadamente para retomar el hilo conductor de mi discurso. En realidad, sois magos. Que salís aquí al escenario. Mira, es que ahora a las ocho yo hacía así y salía volando una paloma. Pero me se ha muerto la paloma. Jamás digáis, me se ha muerto la paloma, que queda fatal. Tú haces la manga, es que nadie conoce tu papel. Y te puede ocurrir, se te puede ir la pinza, se te olvida el punto dos. Dame el tres, pero no me digas, se me ha olvidado el punto dos. Por favor, con sentido común. Porque esto de me se ha muerto la paloma lo dices en la comunión de tu prima y quedas hasta bien. Claro, porque estás ahí en el brindis, en la comunión de tu prima. Te pones nerviosa, te quedas en blanco y dices, ¡Ay, madre, me queda blanco los dientes! Y todos, ¡ay, qué mona! Sin embargo, me se muere a mí la paloma en un curso internacional en el IES y es el último curso que doy en el IES. Entonces vamos a valorar hasta qué punto voy a mostrar mi ases en la manga o no. La gestión de contacto visual es, a mi juicio, una de las piezas clave en una buena oratoria. Tenemos que aprender a conectar visualmente con toda la audiencia, porque con la práctica sabes exactamente qué está haciendo cada uno, porque lo ves. Entonces también sabes el impacto que está provocando tus palabras. Sabes que si hay uno recostado bostezando por allí, yo pensaba que eras tú al principio, pero digo, no, está atento el hombre, le dolería el cuello, así está más cómodo. Pero hay veces que hay gente que viene a dormir a estos sitios, pues está blandito. Entonces hemos dicho que la culpa siempre es del emisor. Si se te van, es tu responsabilidad activarles para que vuelvan a ti y atraer su atención. Por tanto, nosotros decimos que la mirada embudo de retroalimentación es la que te da el feedback de la audiencia. Te dice si vas bien, si vas mal, si tendrías que modificar algo para mejorar. Luego hay una mirada puente, un poco agresiva, que es la mirada lanzadera. Es una mirada inquisidora, que atraviesa, que molesta, que necesariamente vas a tener que desviar la tuya de la mía tarde o temprano. Aquí tenéis a Bob Esponja con la mirada lanzadera. Y luego hay una esponja, hay una mirada todo lo contrario, que es una mirada esponja. Es una mirada que absorbe del otro. Una mirada que escucha, que entiende. Y es la que vamos a utilizar cuando estamos en una presentación, cuando hacemos una reunión, cuando hacemos una entrevista de trabajo. Porque es una mirada receptiva, no es una mirada intimidatoria. Y esta mirada, por tanto, te va a permitir poder mantener el contacto visualizado. Gracias.